El Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentan El primer foro regional, las telecomunicaciones en las regiones y las oportunidades para su desarrollo e inclusión social. Evento que nos permitirá conocer sobre las radiaciones no ionizantes de las telecomunicaciones y los presuntos efectos sobre la salud. Te esperamos el viernes 27 de noviembre en el Auditorium del Gran Hotel La Villa. Desde las 8 y 30 de la mañana, Gobierno Regional de Lima. Construyendo Futuro.